¿Qué es lo que se llama Rosales? Juega bien y juega cada pelota como si fuera la última en una actitud 100%. ¿A dónde te gustaría llegar con el hockey? A la selección. Si algo te molesta agarras la 22. Y dos mejor te respetan o van a saber quién sos. Vas a vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Hey man, calavera, dices que esto se parece a Lurri. Y no mal, no mal, no te quedes en silencio si te digo que sí. ¿Por qué no dejas el misterio? Decís que son tal para cual. Vas a vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Ya todo el mundo te espera, siempre anestesiado como tanto feroz. Man, yo te espero. Man, no sé quién sos, estás lejos pero man, 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 tu acato es mejor. Y si no vas a vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Ya todo el mundo te espera, siempre anestesiado como tanto feroz. De la mano de tu amigo el dolor. Vas a vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Ya todo el mundo te espera, siempre anestesiado como tanto feroz. Man. ¡Suscríbete al canal! Pero creo que entrego hasta lo último. Creo que cada ocho la jugo hasta el final. Y que tengo eso en los partidos. Que no paro, que no doy por perdido, que no me bajoneo si una jugada me sale mal. como que soy bastante positiva y optimista, entonces creo que eso es mi fuerte, me parece que un día si no estoy muy metida me agarro eso y bueno, empecé a correr, correr, correr y con eso me meto y nada, eso es mi característica me parece.